Voy a cambiar la dirección del viento Voy a ser tu fuerza que nada te detenga Voy a ser el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo, no importa lo que venga Buenos días a todos y bienvenido a Pozo Blanco Estamos encantados de poder recibirles nuestro pueblo y recordarles que este tipo de encuentro es muy valioso para que podamos conocernos todos mejor y podamos intercambiar experiencias unos con otros Además de conocer los pueblos tan fantásticos que tenemos en la provincia y muchos no conocemos Con nosotros se encuentra hoy en la mesa el excelentísimo alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello el concejal de Cultura, Eduardo Lucena y Pilar Iglesias, coordinadora de todos los pueblos de la provincia de Córdoba Pero hay gente que no Os agradecemos que un día tan importante para nosotros estén acompañándonos Pozo Blanco cumple ahora en junio 20 años de su existencia y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta gran asociación y del trabajo realizado Hemos cambiado mucho en la forma de trabajar desde los inicios y madurado en nuestra forma de llegar al enfermo de cáncer y su familia Hemos vivido momentos increíbles pero también momentos muy duros En el camino se han quedado algunos luchadores que siempre estarán en nuestro recuerdo y corazón Pero nunca hemos tirado la toalla Seguiremos adelante hasta que ganemos esta dura batalla que es el cáncer y siempre estaremos aquí para quien necesite una mano amiga Nuestro gran amigo y colaborador Antonio Arevalo del Canal 54 nos ha realizado un vídeo de las actividades que hemos realizado en estos 20 años el cual espero que disfruten con estas imágenes en las cuales se refleja 20 años de trabajo pero también de ilusión y esperanza Camino despacito que de correr tuve bastante voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena ahora es el momento de vivir y escucho cada paso cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso he vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas siempre merece la pena seguir luchando aunque no duela y agárrate a la vida asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina nunca te olvides de quererte porque eso es lo que te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida recoge la ilusión y ve curando tus heridas destapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento si me siento perdido si me siento perdido subo la música del alma para encontrar el camino agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino cerca de donde he nacido cerca de donde he nacido porque lo que hoy soy es lo que he vivido y agárrate a la vida asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando en cada esquina nunca te olvides de quererte porque eso es lo que te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida recoge la ilusión y ve curando tus heridas destapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y ahora mira que yo te cuento una cosita para que no haya más llanto mi medicina es regalar amor mano de santo y decirte quiero sin que nos de miedo y agárrate a la vida asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando en cada esquina nunca te olvides de quererte porque eso es lo que te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida recoge la ilusión y ve curando tus heridas destapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón es mejor es mejor perderte que nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar aunque ya ves que no es tan fácil empezar sé sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambia y cambiará sentirás que el alma vuela por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón vale más poder brillar que solo buscar ver el sol pintarse la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se puede pintarse la cara pintarse la cara color esperanza o el frío el el lo el 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es un honor. directivo y sus directivos y sus asociaciones un número muy importante dentro de la propia provincia de Córdoba pero sin duda una de las asociaciones referentes de la cual nos sentimos tremendamente orgullosos no sólo por estos 20 años sino por la labor tan importante y tan humana que hacen a la sociedad en la asociación del cáncer de Pozo Blanco. Esta junta directiva es una Junta directa, de la Junta, que los grandes en la Junta Directivo y la Junta Directiva también está en la Junta Directiva en la Junta Directiva, que tiene una gran labor de apoyo. adelante, sin duda, siempre adelante, por una magnífica labor humana y dando ejemplo de ilusión, de superación, de trabajo hacia los demás, pero sobre todo de esperanza y de poniéndole corazón en todas y cada una de las actividades que hace. Os habéis ganado nuestro cariño, os habéis ganado nuestra amistad, pero sobre todo os habréis ganado nuestro respeto y nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Como decía anteriormente, desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco siempre vamos a estar dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas, redoblaremos, si cabe aún más, los esfuerzos para luchar y seguir avanzando con las distintas instituciones para que entre todos podamos mejorar y avanzar en la investigación y prevención de esta enfermedad, para que entre todos podamos soñar con un futuro muchísimo más esperanzador. Esta mañana, cuando me levantaba, pensaba qué palabras le podemos decir en nombre de Pozo Blanco a todas aquellas personas que nos vienen. Abrí las redes sociales y lo primero que vi fue una frase de una persona que está aquí sentada, que es María Jesús la presidenta, que la puso y me gustaría compartirla con todos vosotros. Decía esa frase en las redes sociales, gracias Señor por la fe, por la vida, por las personas que han puesto a mi lado, por las dificultades superadas, por caminar cada jornada conmigo. Ella tiene en el alma una fuerza sobrenatural, no importa cuántas veces caiga o que tan fuerte sea la caída, ella se levanta enseguida. Ella siempre se arma de coraje y sin reparos se dispone a continuar. Ella sola se pone su traje, su traje de valiente, siempre de valiente. Y es que ella es así, una mujer muy fuerte, una mujer valiente, una mujer extraordinaria. Hoy aquí es un claro ejemplo. La única manera de multiplicar la felicidad es compartirla. Sigámosla compartiendo entre todos nosotros. Por nuestra parte, sencillamente, dar las gracias de nuevo a todas las personas, que paséis un gran día en Pozo Blanco, que disfrutéis de la mejor manera posible y os lleváis el mejor recuerdo de nuestro pueblo y que no solo veáis el patrimonio cultural de nuestro pueblo, sino que os llevéis lo más importante que tiene nuestra sociedad y que tiene Pozo Blanco y que es el calor de todas y cada una de las personas que compone nuestro pueblo, nuestro mayor tesoro. Por mí, por ti, por todos, como se ha visto en el vídeo, agarremosnos a la vida, porque no estáis solos. Muchísimas gracias. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Voy a estar contigo donde quiera que vayas.